¿Qué tal? Soy Enrique Gato, soy el director de las aventuras de Tadeo Jones, Atrapa la bandera y de la segunda parte de Tadeo Jones. Bueno, además soy el papá de Tadeo, soy la persona que un día se le pasó por la cabeza hacer un dibujo de Tadeo que llevará a la pantalla. Sabía que existía, sabía que existía Kortuns, pero no había estado nunca y la verdad que me ha llevado una sorpresa, sobre todo porque tiene un enfoque quizá un pelín distinto a otros festivales. He visto que está como más cercano también a público infantil, que cuida al público infantil, que es algo que no se encuentra muchas veces. Hombre, fíjate, habría sido fantástico haber podido tener esos primeros cortos de Tadeo también en un festival como este. Es que además hay que tener en cuenta que para mí era todo nuevo. O sea, yo cuando hice aquellos cortometrajes, yo venía del mundo del videojuego, anteriormente de estudiar informática, es decir, yo no tenía conexión de ningún tipo con el mundo del cine. Lo hacía por pura intuición el cine. Entonces yo cuando descubrí lo que era el mundo del cortometraje y sobre todo cuando descubrí la cantidad enorme de festivales que había, a mí no me había en la cabeza. Por aquella época solo en España había cerca de 200 festivales, pero había muy pocos, muy, muy pocos festivales que se dedicaran completamente a animación. Tadeo bebe mucho del cómic tradicional español. A mí me encantaban, me apasionaban los cómics de Muerto de Luis Filemón, de Ibañez y me encantaba sobre todo Super López. Super López, desde que lo descubrí me enganché a él y hoy en día me sigo comprando los cómics y todo lo que sale del personaje. Y Tadeo bebe mucho de ahí. A nivel de diseño está muy inspirado en ese estilo que tenían los personajes de Jan en Super López. Y bueno, a nivel de personalidad la idea central era siempre hacer una especie de parodia de Indiana Jones. En el fondo Super López es la parodia de Superman. Tadeo Jones siempre me dicen que yo me hice mi propio Super López porque es una parodia de Indiana Jones. Entonces, bueno, fue un tanto inconsciente pero yo creo que iban un poco por ahí los tiros. Me apetecía tener un personaje de comedia con que entrenar animación de aventura y este concepto era fantástico para ello. Bueno, es una ventaja y un inconveniente. La ventaja en el sentido de que, bueno, tienes toda la referencia del personaje original para apoyarte y para crear tu propio mundo y tu propio personaje. Pero precisamente porque tienes ese punto, yo lo que no quería es que Tadeo fuera un personaje estrictamente de parodia. Yo quería despegarlo lo máximo posible. No quería hacer una película pues como estas que hacen de casi 300 o las parodias que hacían de Scary Movie que te hacen una película que es literalmente la original pero en tono de cachondeo. Yo quería un personaje que tuviese su propio mundo a pesar de tener ese punto de parodia. Entonces, se convertía en un inconveniente en el sentido de decir cómo lo despegas de lo que es la idea original que tiene todo el mundo de lo que es el personaje de Indiana Jones. Entonces, obliga a hacer mucho trabajo, mucho esfuerzo creativo y un montón de cosas pero bueno, en el fondo te están liberando el camino de cara a que no sea un problema en el mundo de la distribución después y que haya choques legales también y una serie de cosas que podrían ser un problema. Entonces, esto creo que fue un acierto, el despegar tanto el personaje del original de parodia y en el fondo Tadeo, fue lo opuesto en Indiana Jones. Indiana Jones es el mega arqueólogo super reputado que puede hacer de todo, es un superhéroe casi literalmente y Tadeo es aspirante a todo. Tadeo es un tío patán que se dedica, es obrero de la construcción, que le encanta la arqueología y que le encantaría ser arqueólogo de alguna manera. Entonces, hay una separación suficiente entre los dos mundos para crear y sembrar algo completamente nuevo, a pesar de tener ese punto de partida. Yo creo que esta idea está ahí desde prácticamente que acabamos la primera película. Fíjate, cuando hicimos Tadeo Jones 1, Momi era un personaje que salía apenas 15 minutos al final de la película y aún así se convertía en tu personaje favorito de toda la peli en tiempo récord. Era una cosa como muy peculiar. Tenía un empera especial en conseguir que ese personaje fuera algo muy atípico, algo que no hubieras visto nunca. Una momia, estás acostumbrado a que sea un bicho que da miedo y aquí le dábamos una vuelta de todo y lo convertíamos en una cosa opuesta. Además, con esa ambigüedad sexual que no sabes muy bien si es un tío, una tía o qué es exactamente. Tiene un gancho para todo el mundo que funciona muy bien. Además, a mí lo que me encanta de ese personaje es que lo puedes tratar desde el punto de vista, es como un extraterrestre. Es un personaje que lleva 500 años metido en una pirámide y no sabe nada de cómo es la vida en la superficie de la tierra, ni cómo es la vida moderna y todo es nuevo para ella. Entonces, le puedes tratar como un marciano, casi literalmente. Entonces, es infinito. El campo que se te abre con un personaje como Momi es infinito y por eso la idea de intentar hacer un spin-off de Momi hasta, digamos, se lleva hablando de ella desde el primer día. Yo creo que Andrés O después caerá. De todos los problemas que tuvimos que resolver, el cómo consigues que en la primera película fueron unas 150 personas, sepan cada día qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, artísticamente, a qué tienen que apuntar. Este fue probablemente el mayor reto que hubo para crear la primera película. Es decir, funcionar como estudio al final. Conseguir crear todo el engranaje para conseguir que tanta gente se ponga de acuerdo y funcione en conjunto y no esté peleados unos equipos con otros porque no llega al material como debe o llega a una cosa distinta. Esto la verdad que fue el principal el problema a resolver y gastamos mucho tiempo y mucho esfuerzo, no solo en aquella primera película, en todas. Cada vez gastamos más esfuerzo en comunicar a todos los equipos, a todos los departamentos, qué es lo que queremos para la película. Compartimos con cada uno de esos equipos el guión, los bocetos, los diseños, etcétera, para que cada uno de esos equipos aporte su visión y te den nuevos puntos de vista. Es lo más interesante, probablemente, del proceso creativo. El hablar y discutir con todos los equipos, el por dónde pueden ir los tiros de cada una de las nuevas secuencias y se convierte en un trabajo muy enriquecedor, más allá de que sea un problema al contrario. Es maravilloso tener equipos de gente tan grandes que te aportan tantas ideas nuevas a nivel creativo que a ti no se te habrían pasado por la cabeza. Y de hecho, yo creo que en cada nueva película, especialmente en Tadeo 2, es probablemente la película en la que más tiempo hemos gastado con los equipos artísticos para ver cómo darle una vuelta de tuerca a todo el mundo que vamos a presentar en pantalla y cómo hacer todo artísticamente y visualmente más interesante de cara al espectador. Y yo creo que todos, al final, se notan en pantalla. Sí, sin duda. Pero es que eso te lo diría también de Tadeo Jones y Atrapa la bandera. O sea, al final da igual el tiempo que tengas para hacer una película. Lo vas a usar entero y querrás el doble del tiempo que tendrías al principio. Nosotros siempre decimos que las películas no las terminamos, las películas las entregamos, pero tú te pasarías trabajando y afinando detalles y puliendo cosas y trocitos de la película que te habría gustado o explicar mejor o hacer más espectaculares o más artísticos. Bueno, te pasarías la vida dando las vueltas. Pero bueno, por suerte hay unos señores que son los de producción que te dicen ya no se puede más y le pones un punto final a todo, porque si no, nos terminaríamos nunca. Pues fíjate, cortometrajes como Bicho. Bicho es un corto que, literalmente, me lo hice íntegramente yo, íntegramente. Era el primer corto con el que yo experimentaba cómo era esto de animar a un personaje y lo hice durante mucho tiempo. Prácticamente estuve dos años, poco a poco, cuando iba pudiendo. Haciendo ese cortometraje. Era pura experimentación y puro probar a ver cómo funcionaba aquello. Y lo iba haciendo según me apetecía. No hice ni un guión para ese cortometraje. No lo sabía ni lo que era escribir un guión. Entonces, claro, es una forma que no es la en la que se trabaja. En realidad, aquello me servía a mí para ir entendiendo un poco cómo funcionaba todo, todas las áreas de lo que implica realmente crear un cortometraje. Puedo ir poniendo patas a una idea. Pero poco a poco, claro, según iba haciendo nuevos cortometrajes, al final es una carga de trabajo abismal. E iba buscando gente, o bien que me echara una mano, o cuando pudiera. O bien poco a poco, con el tiempo que pudiésemos incluso contratar para el cortometraje. Entonces, ya en el primer corto de Tadeo que hice, participaron cuatro personas, más o menos, que de una forma u otra les pudimos pagar un poquito de dinero para que colaborasen con el corto. En Tadeo 2 ya saltamos a unas 12 personas en el segundo cortometraje. Y luego ya el salto fue a las películas Tadeo Jones 1, que eso ya fue un equipo de 130 personas solamente en el estudio. Y en total, en toda la gente que participó, ya subimos a 350, 400 personas. Fue una barbaridad. Entonces, todo el trabajo que hicimos con los cortos fue el que nos sirvió para entrenar todo lo que hacía falta para poder trabajar a la escala que implicó la película. La verdad es que a mis padres les tengo que agradecer siempre que, aunque no entendían nada de lo que hacían, ni de las decisiones que tomaban, se fiaban de mí. Entendían que, bueno, algo habría visto para decidir dejar de lado mis estudios y decidir dedicarme a esto que me dedico hoy en día. Bueno, en aquel momento había videojuegos, que era una cosa marciana. Nadie sabía muy bien lo que era hacer videojuegos en aquella época. Entonces, bueno, aunque ellos no entendían muy bien por qué dejaba mis estudios, por qué de un trabajo fijo y estable como el mundo de los videojuegos, de repente decía que cortaba con eso y me iba a hacer cine, no entendían nada y no encontraba una forma buena de explicárselo. Pero bueno, siempre se fiaron de mí y siempre me apoyaron en las decisiones que tomaban, que iba tomando y, vamos, tengo que agradecerles todo, porque siempre me pusieron los medios que hacían falta para cada paso que daba y dentro de esa incapacidad que tenían de entender lo que estaba haciendo, gente de esa generación que estaba acostumbrada a trabajar 30 años en el mismo sitio, bueno, pues decidían, mira, si tú lo ves, adelante con ello. Así que, besazo enorme a mis padres. Pues mira, dentro de lo desesperantemente lento que es hacer una peli de animación, dura mucho tiempo, cuatro años, como he dicho en la charla, tienes una ventaja y es que va todo tan despacio que tú vas viendo la película que estás construyendo, la vas viendo constantemente. Nosotros tenemos, desde unas fases muy tempranas, tenemos la película entera hecha en storyboard y en esta fase que he explicado, que es la previsualización, el layout, que te permite entender si tu película está funcionando o no. O de repente te encuentras, ostras, un personaje al que le has hecho un gag o has probado algo con él que no tenías previsto, de repente dices, ostras, esto funciona fenomenal, vamos a estirarlo en toda la película. Entonces, con la animación lo que sucede es que te pasas reescribiendo la película todo el tiempo que estás haciendo la película, los cuatro años que estás haciendo la película. Entonces, vas rectificando, vas amoldando, vas haciendo que aquello que no funciona lo puedes potenciar y lo puedes mejorar y aquello que sí que funciona puedes elevarlo a otra categoría superior. Sucedieron cosas como en Tadeo Jones 2, como por ejemplo, de repente había una escena en la que aparecía el gitano con la paellera, le daba la paella a Momia y se me cruzó una idea por la cabeza, es decir, ostras, si encontráramos la forma de conseguir que este objeto llegue hasta el final de la película y esa paellera sea la que resuelva la escena final contra el malo, lo abordamos. Entonces, bueno, pues nos pusimos a trabajar y estuvimos un montón de tiempo reescribiendo guión hasta conseguir hacer que esa paellera que le daban a Momia en ese momento no se quedase en esa escena y desapareciera, sino que llegase hasta el final de la película, fuese un hilo narrativo completo y hasta el punto de que no solo consigue derrotar al malo, sino que le sirve a Momia, se ha convertido la paellera en oro, le sirve a Momia para poder volver a Paititi y que le vuelvan a admitir en Paititi. Entonces, suceden este tipo de cosas mucho, el encontrar pequeñas perlas a nivel narrativo, a nivel de comedia, que, bueno, como vas muy despacio, pues te permiten ir reescribiendo y rectificando sobre la marcha un montón de cosas para conseguir desarrollar a Momia. Pues mira, te diría lo mismo, yo creo que es un error intentar dedicarse a hacer dirección de animación sin haber vivido en tus carnes, lo que significa, no necesariamente todos los departamentos, pero sí unos cuantos, porque para empezar cambia mucho la forma de trabajar con respecto a lo que es una película de imagen real y sobre todo es todo como mucho más abstracto y más difícil de manejar. Tú cuando estás haciendo cine de acción real, tienes a unos actores vestidos perfectamente, caracterizados para la película, los tienes delante de una cámara, están actuando todos a la vez delante de la cámara y entiendes muy rápido si lo que estás haciendo funciona o no funciona, miras tus encuadres, miras tu iluminación, miras todo y lo puedes entender bastante bien. Y aún así, nadie que se dedique a hacer dirección para cine ha empezado directamente como director para cine de acción real. En animación, esto tiene una vuelta de tuerca más. Nunca tienes a los actores perfectamente vestidos y actuando a la vez. No. Tú para conseguir crear una actuación de un personaje de animación, tienes que ir a grabar a un tío delante de un micrófono, haciendo un actor grabando la voz delante de un micrófono. Después tienes que pasárselo a un animador que se va a grabar con esa voz, va a grabarse unas referencias de actuación. Y después va a tardar una eternidad, va a tardar semanas y semanas en sacarte un plano. Entonces no hay nada de tiempo real, no hay nada en directo que tú puedas evaluar. Entonces conseguir entender que tu película está funcionando es muy difícil, es muy complicado. Y además tienes el hándicap de que una vez has terminado un plano, ya puedes asegurarte de que ese plano va a montaje, porque no tienes casi oportunidad de desechar película. En el caso de Tadeo, si estaba Tadeo Jones 2, si hay 80 minutos montados para la película final, habremos animado 85, no han sido más, 85 minutos. Es muy poquito el margen que tienes. Entonces conseguir, en nuestro caso lo que tienes que conseguir hacer es anticipar sobre un storyboard que toda tu película funciona. En el fondo trabajas también con actores en animación. Lo que pasa que la diferencia es que no estás en un set de rodaje, lo haces delante de un micrófono en un estudio de grabación de sonido. Entonces tú lo que haces es pasarle a los actores el guión de las escenas que vas a grabar cada día y les tienes que contar, les contamos cómo es la escena a través de los storyboards que hemos hecho, a través de los diseños del personaje, les pasamos los estudios de personalidad del personaje y les doy un millón de pautas de por dónde van los tiros de la actuación que tienen que hacer y sobre todo se repite mucho. Ahí sí que hacemos muchas, muchas tomas de la misma frase para estar seguros de que abarcamos todos los rangos emocionales que hacen falta para luego hacer pruebas en montaje. Esto es lo que sí que nos podemos permitir repetir todas las veces que queramos. Con las voces no hay ningún problema. Pero una vez que nos hemos metido a animar, ahí cambia, es otro planeta. Ahí ya tienes que estar muy seguro de que has elegido la frase correcta, el tiempo correcto, los planos de rodaje correctos para que los animadores, que son tu segundo actor, ellos son los actores que le dan movimiento al personaje, pues que ellos enfocan la actuación de la forma que hace falta y que es correcto todo lo que va a aparecer en pantalla. Mira, aquí pasa algo muy interesante. Es que, curiosamente, España ha sido tradicionalmente un país que ha tenido un montón de talento artístico para el cine de animación, pero hasta ahora no había muchas oportunidades de quedarse aquí en España a desarrollarlo y a desarrollarte como animador. Y siempre la gente terminaba saliendo fuera. Y la verdad que los artistas españoles están muy, muy valorados en los distintos países donde se hacen películas. Especialmente en Estados Unidos, en Inglaterra, se valoran mucho los artistas españoles. Australia también, que tiene varios estudios. Yo creo que lo que ha cambiado en los últimos años es precisamente que ahora somos capaces de hacer películas. Primero, hacemos películas de animación, que esto ya es una novedad, que antes había muy poquitas y de muy poquito presupuesto. Ahora hacemos películas más grandes, que viajan por todo el mundo y que nos permite hacer cosas como esto, que es lo que hemos hecho con Tadeo Jones. Enseñar también nuestra cultura por ahí fuera y llevarnos Granada a países como Estados Unidos o Latinoamérica y mostrar cómo es nuestra cultura, nuestra ciudad y muchos de nuestros tópicos también, que los utilizamos muchísimo en esta película. Entonces, yo creo que al final, lo más interesante que ha sucedido en estos últimos años es que hemos conseguido que se vuelvan muchas cabezas desde fuera hacia acá, como diciendo, ostras, algo pasa aquí, algo pasa aquí. Estamos consiguiendo acertar con las películas, con los conceptos, con el tipo de animación que hacemos y está llamando mucho la atención ahí fuera. Curiosamente, empieza a suceder cosas como que nos encargan a hacer películas desde Estados Unidos, nos encargan en España a hacer películas para ellos también, que eso es algo súper interesante. Esto hace 15 años era casi impensable, que no te lo podías imaginar. Entonces, yo creo que es lo mejor que se puede hacer, que empieza a haber una industria que poco a poco va haciéndose consistente y que va permitiendo que las nuevas generaciones de artistas se puedan quedar aquí en España a desarrollar su carrera. Bueno, hoy en día, fíjate, hay montones de formas. Yo comparo lo que era esto cuando yo arrancaba hace 20 años y que eras tú contra todo, o sea, no había nada, ningún punto en el que pudieras apoyarte, apenas algún amiguete que estaba tan loco como tú y había investigado un poco de esto. Y lo que es hoy en día, que hay propuestas formativas de todo tipo. Nosotros mismos, de hecho, viendo que en todas las películas teníamos problemas importantes para conseguir encontrar a gente que contratar para el estudio, decidimos abrir nuestra propia escuela de animación, Lightbox Academy, precisamente para esto, para conseguir formar a la gente de la forma más efectiva posible para cuando llegamos a los problemas de tener que contratar 20, 30, 40 personas de golpe, poder tirar de algún sitio para encontrarlas, porque nos ha pasado literalmente en todas las pelis. Cada vez que llegamos al pico de producción, al final, es muy complicado encontrar a gente que tenga el nivel. Hay muchos artistas, hay mucha gente, pero las películas de animación te requieren el máximo de nivel artístico que tienes que tener para conseguir trabajar. Entonces, es un poco a lo que intentamos apuntar. Es decir, vamos a crear una línea de formación en la que consigamos tener a gente preparada de la forma que a nosotros nos interesa que esté preparada. Se imparten clases por gente que ya ha trabajado en el medio, que eso es algo que no sucedía hace unos cuantos años. Entonces, se va profesionalizando todo mucho y esto se nota un montón. Nosotros hemos notado un salto abismal desde que hicimos Estadio Jones 1, que nos costaba, o sea, ahí era casi imposible encontrar a gente con nivel y lo que hacíamos era contratarlas y formarlas dentro del estudio. Ahora, hoy en día, que ya se nota, se nota que ya se profesionaliza todo, que hay muchos sitios donde estudiarlo y que la gente tiene una idea mucho más clara de qué significa hacer una peli de animación y cuáles son las áreas a las que se puede dedicar dentro de una película de animación. Que sepas manejar un programa u otro da absolutamente igual, da lo mismo. Lo que se pide es solvencia artística. Es decir, si tú vas a ser animador, tienes que demostrar que eres capaz de mover a un personaje y hacerlo actuar y que se entienda lo que está haciendo en pantalla. Si eres modelador, tienes que enseñar modelos que hayas construido y que se entienda que son solventes, que están bien texturizados, bien iluminados, que funcionan artísticamente. Entonces, digamos que se ha vuelto un poco a los orígenes, a lo que fue la animación desde toda la vida, a los fundamentos más artísticos de las disciplinas. Entonces, lo que pedimos a cualquier persona que quiera entrar nos da absolutamente igual la experiencia que tenga o los sitios por los que se haya formado. Lo que pedimos es, entrega una bobina en la que demuestres que eres capaz de hacer artísticamente aquello para lo que quieres optar. para el puesto que quieres optar. Y esa es la forma de entrada en cualquier estudio. El enseñar una, digamos una reel, un pequeño vídeo en el que enseñes, mira, estos son mis trabajos, estos son los que sé hacer. Y en el fondo, puede entrar gente de todos los niveles. En las películas siempre se necesita gente de un nivel muy alto, pero también, por presupuesto, tenemos que contratar a gente de todos los perfiles. Y en todas las películas entra gente que en muchos casos ha salido de escuelas directamente. Y tenemos una pequeña cantidad de puestos reservados justamente para gente que es un poquito más junior y que les das planos menos complejos, etcétera, pero que necesitas tirar de ellos también. Entonces, les pedimos lo mismo. Les pedimos una bobina en la que muestran eso es lo que yo sé hacer. Bueno, pues que tengan siempre la paciencia que han tenido para conseguir hacer el corto que están presentando hoy aquí. Yo creo que todo el que ha conseguido acabar un cortometraje sabe el esfuerzo brutal que implica y eso es algo que te va a acompañar toda la vida. Entonces, al final, eso es lo que te mantiene un poco activo. Esa ilusión por decir, ostras, yo quiero terminar esto y quiero enseñarlo y quiero que se vea como lo bien que ha terminado, ese empuje desde las tripas es lo que te mantiene activo y lo que te mantiene siempre trabajando en esto. Sin eso, literalmente, es mejor ni dedicarte a esto porque es un trabajo que en el fondo es muy sacrificado, implica muchas horas, implica mucho tiempo, mucho esfuerzo, y esto requiere una pasión absoluta. Entonces, si no tienes esa pasión, es muy complicado. De hecho, la mayoría de la gente que le falta ese empuje desde las tripas es la que termina dejándolo un poco claro y yendo a otra cosa. Pero en el fondo no pasa muy a menudo. Yo creo que en todo el tiempo que llevo dedicándome a esto, no te podría decir más que haya de dos personas que hayan dejado el mundo de la animación. Pasión, pasión absoluta por esto. O sea, yo lo que les diría a los estudiantes es que tengan paciencia, ¿vale? Les va a costar mucho hacer esa primera pieza, ese primer objeto, ese primer personaje del que se sientan orgullosos. Siempre les va a parecer que lo hacen a medias y tal, pero van a encontrarse un montón de pequeñas cosas por el camino que vas a decir, ¡Hala, cómo mola! O sea, yo recuerdo el momento en que hice mi primera pelota dando brincos por una pantalla. No me lo creía. Y era una pelota pegando brincos por la pantalla. Algo tan básico y tan tonto como eso. Tiene una fuerza y tiene una emocional tan fuerte eso. Te atrapa y te agarra de tal manera que por mucho que digas, no me termina de salir bien, me queda mucho para conseguir llegar a buen nivel, etc. Da igual, da igual. Tienes muchas pequeñas cositas como esta que te vas encontrando por el camino y que son las que te mantienen siempre activo. Entonces, mi principal consejo es paciencia, que todo llega. Todo llega. Pues nada, quería dar las gracias a Cortunz y al Festival por haberme invitado a dar esta charla y por haber podido compartir con el público mis experiencias y mi vida, un poco mi vida, mi trayectoria profesional, y el poder contarles y acercarles un poquito lo que es el mundo de la animación y que vean en primera persona lo que significa todo esto, la cantidad enorme de trabajo que lleva por detrás y hacerles un poquito más conscientes de lo que significa crear una película. Así que, un besazo enorme para toda la gente del festival. Seguid muchos años adelante con esto, que merece la pena, de verdad, y seguid creando este hueco importante para el mundo de la animación.